La última transmisión del Capitán venía de allí. Eso fue hace 12 horas. Cuando localice al Capitán, llame y le recogeré. Suerte, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Estoy por todas partes! ¡Miradadad! 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 ¡Perdimos a uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas cosas! ¡Os voy a volar los sesos apartados de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me toques el muerto! ¡No me toques el muerto! ¡No me toques el muerto! ¡Me hice el muerto! ¡Eso hice! ¡Me hice el muerto! ¡Se llevaron a los vivos! ¡Oh Dios! ¡Todavía los oigo monstruos! ¡Ah! 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 ¡No me toques el muerto! ¡Ah! 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 misma monserga, sargento. Cierra la boca. Esta monserga es tu historia. Debería recordaros por qué estamos luchando. Pues, si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia, por mí vale. Mejor ella que nosotros. Pídeselo con educación cuando los veas, Vicente. Seguro que te hacen el favor. Todo está despejado. Vamos a bajar. ¡Ya! 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 ¡Más cerca, Yankees! ¡Mendoza! ¡Vamos ya! Espera aquí al capitán y luego pasa dentro. ¿Señor? ¡Vale! ¡Vamos! Y es raro, ¿no? Mire, fíjese. Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas. ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite. Todos muertos. Precioso. ¿Un amigo? Ni conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. ¡Hágalo ya! Sí, señor. ¿Qué? Esto me da mala espina Chico, a ti todo te da mala espina Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa soldado? Tenemos contacto, son muchos, pero no son de facto No podemos hacerles frentes, no, no Cabo, me recibe, cambio Mendoza, ve donde el segundo pelotón y averigua qué diablos pasa Pero... No me conteste soldado, te he dado una orden Pero... Escuche ¿Qué es eso? ¿De dónde viene Mendoza? De todas partes, no sé Ahí, mire Quietos, quietos A por ellos Maldita sea, Yenki Dispara ya Son demasiados Ni lo pienses, marine ¡Se lo jura! ¡Yenki! ¡Maldita sea, yenki! ¡Maldita sea, yenki! ¡Maldita sea, yenki! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apaclida! ¡Suscríbete! 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 Aquí Echo 419, jefe, ¿es usted? Perdí su señal cuando desapareció dentro de la estructura. ¿Qué pasa ahí abajo? Detecto movimiento por todas partes. ¡Mirad, un Mark V! Señor, gracias a Dios que ha venido. Llevamos horas aquí perdidos. Cuando perdimos el contacto con el resto de la misión, nos dirigimos al punto de encuentro y entonces esas cosas nos atacaron. Tenemos que salir de aquí. Hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual. Intente salir de la cubierta de árboles y plantas y podré acercarme a recogerle. Disculpa. Disculpa. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Soy el monitor de la instalación 04. Chispa culpable 343. Han liberado a los dos. Mi función es impedir que salga de aquí, pero necesito su ayuda. Vamos, por aquí. ¡Jefe, no hay señal! ¿Dónde está? ¡Jefe, jefe! ¡Suscríbete al canal!